Montúfar es uno de los 13 cantones que forman parte de la Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, con el objetivo de ascender a la categoría A que les permita asumir la totalidad de las competencias de tránsito. Tengo entendido que en estos próximos días vamos a tener la notificación para hacer la primera reunión de la empresa pública de tránsito, para que nos den las directrices e indicaciones de lo que tenemos que hacer. El alcalde Juan Acosta recordó que existe un cronograma emitido desde la Agencia Nacional de Tránsito que debe cumplirse. La Agencia Nacional de Tránsito ya ha establecido un cronograma para entregarnos todas las competencias 100% a la Mancomunidad, todo lo que es tránsito. Como ustedes saben, nosotros somos municipios pequeños que estábamos en la categoría C, pero hoy al asumir o al ser una empresa pública de tránsito, hoy asumimos a la categoría A. Montúfar es un cantón pequeño con 33 mil habitantes y 4 mil vehículos en su parque automotor. Sin embargo, Acosta señala que requieren asumir las competencias para cumplir las expectativas de los ciudadanos. Por ejemplo, agentes de tránsito, que es lo más importante en nuestro territorio, no lo teníamos, pero hoy con la Agencia Nacional de Tránsito hemos analizado y al ser parte de la Mancomunidad, hoy nos corresponde nueve agentes de tránsito, que lo más indispensable es controlar el tránsito interno en la ciudad. Según el Burgomaestre, las mayores dificultades se presentan los días de feria. La Policía Nacional nos ha estado ayudando en este proceso de control de tránsito, pero no es suficiente. Ellos, a la ciudadanía, indican que ya no es competencia, son pocos los agentes de tránsito a nivel de la Policía Nacional. Por lo tanto, este es un requerimiento importante y prioritario que necesita el cantón Montúfar. Los días de feria es conflictivo, los días sábados, viernes, sábados, domingos, necesitamos tener los agentes de tránsito en la localidad. Pero Montúfar quiere tener además su propio centro de revisión vehicular. Aquí en el cantón tiene que estar un centro de revisión técnica y matriculación, que llegarán los cantones de Huaca, Espejo, Bolívar y Montúfar. Eso nos quedado, nos han enviado ya una notificación para que nosotros busquemos un terreno de, por lo menos de dos hectáreas, para que luego la empresa pública de tránsito construya este centro de revisión. Los recursos que genere este centro irán a la empresa pública de tránsito, así como los dineros que transfiera el gobierno nacional. Con cámaras de Edi Mafla, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.